Muy buenas a todos, hoy tenemos sobre la mesa escopetas de gas, entre ellas la famosa Belites y la vamos a comparar con la M870 de Tokio Marui, customizada, y la Becher con la culata del Angrigan, la original. Yo en esto sí que no tengo ningún problema porque ya tengo la suficiente experiencia sobre la M870, la tengo desde hace 3 años y la verdad es que ya ha llevado bastante juego encima. Funciona bien, no me ha dado ningún problema grave y tira maravillosamente bien en comparación con nuestra amiga Belites. Tenía más perspectivas puestas en esta escopeta pensando que nos han dicho que es una versión mejorada de la Tokio Marui y creo que nada más lejos de la realidad. Estéticamente está bien, está chula, un metal, bueno, bien, muy parecido al de Marui y el perfil pues es lo que nos ha llamado a todos la atención. Ahora, bueno, precio, 239 o 30 y algo, no está nada mal ya. Casi te puedes comprar cualquier eje por ahí y le vas a sacar mejor rendimiento que a la escopeta de Belites, ya os lo digo de aquí de antemano. ¿Qué voy a hacer? Os voy a comparar las tres escopetas. No me caso con nadie porque tengo las tres, no estoy supeditado a ninguna tienda, yo compro y hago y deshago de mis réplicas lo que quiero. Entonces os voy a decir las cosas claras para no engañar a nadie. Os voy a comparar las culatas del Angrigan famoso. Si os dais cuenta, alguien ha dicho que la culata era de Angrigan. Pues nada más lejos de la realidad. No se parece, o sea, se parecen físicamente, son muy parecidas pero no son iguales. O sea que empezaremos ahora a comparar pues mismamente por el botón que tiene el botón de enganche de este. Si os dais cuenta este es el de la Belites y este es el de Angrigan. Ya hay diferencia, ¿no? Esto os lo digo para si algún día os lo quieren vender de segunda mano que os digan, no, es que es de Angrigan. Bueno, pues ya aquí os muestro la diferencia de que no. ¿Qué más tiene diferente? En este caso el pistolete que ha puesto Belites es un pistolete de AEG. ¿Veis? Pistolete AEG. Es tipo HK416 en sus primeras versiones y este lo puse yo hace tiempo. También es de HK416 pero es de GBB. Este pistolete vale para la Belites también, ¿eh? O sea, tiene la forma interior para una GBB. Lo que no sé es porque han puesto una de AEG al cuerpo. Pero bueno, se lo han puesto. ¿Qué diferencias hay más? Pues mismamente la rosca del tubo. La rosca del tubo, esta es de muy mejor material que la que han puesto a la Belites. También hay diferencia en la anilla que fija el tubo para que no se gire con la de Belites, digo con la de Angrigan. ¿Qué más diferencias veo? Pues en el tubo, en el tubo de la Belites no está, se ve que hay un resalte en el tubo no está rematado, está a dos cotas diferentes, se puede ver. En la Angrigan, el tubo es completamente liso. Está rematado en redondo. La válvula, la válvula, aunque no es la de Marví, las válvulas no son iguales. Os puedo asegurar que la de Angrigan, aunque no es una maravilla, es bastante mejor que la de la Belites. Las dos, por supuesto, por descontado, no dejan escapar el gas cuando hay excedente de gas, como pasaría con las válvulas de Marví. Así que es un punto desfavorable para las dos, tanto para la de Angrigan como para la de Belites. ¿Qué han hecho en la Belites? Pues han cogido una culata tipo Magpul, la han recortado esta pieza de aquí, la han quitado la orejeta de aquí y la han dejado así. Bueno, es otra opción. También os digo que esto es muy incómodo. Esta es la que tengo yo puesta, que es una chinurri, y cuando tienes esto metido hacia adentro, bueno, no lo voy a hacer porque estoy grabando con una sola mano, pega en el pistolete. Entonces me parece una buena acción recortarle esta pieza y quitarle la orejeta. Eso en cuanto al Angrigan. La Belites ya os digo que no trae ningún marcaje en el tubo como pueden traer las de Marví. Solo trae el marcaje de Belites GG6 y no trae más. Eso en cuanto a la culata de Angrigan. Ahora os voy a comparar la parte de delante de la M870 de Tokio Marví y la de Belites. Aparentemente son iguales. Esto es un guardamanos de GIP. Esto es un tubo de Angrigan. No sé si ronda unos 20 euros. Se puede poner la M870. Creo que es de la pieza más alta que vais a poder encontrar para la M870 de Marví. Aquí han utilizado el mismo tubo que se puede utilizar para el cañón. Han hecho rosca también en la boca del cañón de la escopeta. No sé para qué, pero bueno, se la han hecho. Y os voy a decir qué diferencias hay entre un RIS de GIP y una de Belites. Para el día de mañana, si alguien quiere vender una escopeta muy parecida a la mía de Tokio Marví con tope de extras, pues que sepáis que hay diferencia y que no os quieran, vamos, pueden querer engañar, pero bueno, que sepáis las diferencias que hay para que no os engañen. Empezaremos por adelante. En la Belite, si os dais cuenta, han puesto tornillos avellanados filis. Bueno, la de GIP trae tornillos avellanados hexagonales. En principio, en estas piezas no hay diferencia. Incluso cambiando estos tornillos no vais a notar ninguna diferencia. Pero sí lo hay en los remates. Vamos a dar la vuelta a la escopeta y a la M870 para que veáis que aquí sí hay diferencia. Este, RIS de aquí, está rematado muy alargado, un remate muy largo. En cambio, en Belites no. En Belites es un remate bastante más corto. Así que que lo tengáis en cuenta. Para que no os engañen. ¿Qué ha hecho Belites? También, esto lo ha rematado en aristas, se ha rematado las aristas de aquí. Se ha dejado planas. En la de GIP, si os dais cuenta, son lisas. Están al vivo. Porque el lomo es totalmente igual. Claro, hay diferencia también en los agujeros, pero es mínima. O sea, los de GIP les han dado así en ángulo y los de Belites los han dado así más en recto. Esa es una diferencia que no vais a ver así a bote pronto y que no es llamativa si no os fijáis demasiado. Entonces, que sepáis que vais a encontrar diferencia. El portacartuchos que tengo en este caso puesto, es de Agrigant también. Es muy parecido al que tiene puesto la Belites. Lo que pasa es que este va incluido en el raíl y este no. Este va atornillado junto con la base de GIP a la escopeta. Eso como grandes diferencias. No sé si hemos hablado del gas. Utilizar gas 144A para evitar fugas internas porque yo he sido el primero que he utilizado otros gases como el PROTEC o gases incluso más fuertes que el PROTEC para las escopetas. Al final, ¿qué he conseguido? Pues he conseguido averiar la britcher. Ahora me fuga por dentro. La reparación de la britcher por dentro pues me supone que voy a tener que desmontar la escopeta entera. Arriesgarme a soltar todos los muelles del conjunto porque encima en el despicio de Marui no viene como es el interno. Y arriesgo de que se me salte algún muelle o perder alguna pieza de esas pequeñas que no sabemos luego dónde van. Ese es el riesgo que voy a correr. ¿Y por qué? Pues por utilizar la culata Langergan con gases potentes. Bastante más potentes que el 144A. Yo ahora mismo en la velita estoy utilizando el 144A por el rollo de que me ha pasado con esta que al final me he cargado las válvulas de dentro. Esta escopeta vale mucho más que esta y por eso es por lo que me he comprado esta pensando que tiraría bien y nada más lejos de la rilea. Tira como el culo. El otro día haciendo pruebas de tiros sobre metales de tipo IPSC. Como unos 10, 12 metros. Yo creo que 10 metros. Y llegó un momento en que las bolas se caían al suelo. Y no era porque no tenía gas, sino porque no hacían hop y no hacían gas. O sea, no se levantaban y se caían al suelo. Con la M870 de Marui pegan todas las bolas a los metales. Sin problema. Los tiras sin problema. O sea, son un vuelo excelente. Incluso a 50 metros. Las bolas siguen yendo muy bien. Cosa que con la M870, o sea, con la Belites, perdón, no se da el caso. Me ha decepcionado en cuanto a interiores ese tema. He limpiado ya los cañones tres veces a lo largo de una semana. Porque no hago carrera con ello. Siempre saco un montón de mierdecilla. Aquí tengo un cachetrapo de la última limpiada y la verdad es que es una pasada. Yo no sé de dónde sale tanta mierdecilla negra y que afecta a que la escopeta no funcione bien. No sé cuánto va a durar este proceso de escupir mierda. Pero claro, no quiero desmontarla. Porque si no, pues voy a perder la garantía sobre ella. Y no me da muy buenas perspectivas de que no me vaya a dar problemas esta escopeta. Así que de momento se va a quedar así. Voy a utilizar... Lo que me sorprende es que Belites no haya hecho una recomendación del tipo de gas que hay que usar. No pone nada en los papeles que trae. Es una cosa que me sorprende. Marui sí la hace. Se recomienda que utilice el 144A. No hacemos normalmente caso porque, como sabemos más que nadie, pues utilizamos el gas más barato o el que mejor nos viene. Entonces, luego, pues claro, no nos quejemos de que la escopeta no funcione o que la hayamos estropeado por dentro. Yo en este caso, pues, con la culata de la angry gum, me he cargado alguna punta del interior de la bricha. Así que tendré que hacerme el valente y desmontarlo y a ver si lo puedo solucionar. ¿Qué más cosas os quería contar? Tampoco Marui es la panacea. O sea, yo este rail de GIP lo puse por una razón. Y es porque los cañones de la... El cañón de la escopeta se movía. O sea, tenía este juego. Hacía así. Si lo puse fue por corregir ese problema porque veía que se me iban a salir o se me iba a partir la escopeta por ahí. Entonces, para dar un poco más de consistencia, puse esta rail. Veo que Belites ha hecho lo mismo. No sé si por copiar o por ver... Que vio ese problema también en la copia que tenían de Marui o lo que hayan hecho con la de Marui. Así que sepáis que si quitáis el rail superior, los cañones se van a mover. No tiene ninguna fijación. O sea, me sorprendió que solo fija el cañón de arriba. Se fija el de abajo por una anilla y esté aquí por un tornillo. El cañón de arriba no tiene ninguna sujeción. O sea, que es algo raro. Lo han copiado igual el Abelites. O sea, el mismo problema que tenía Marui se lo han pasado al Abelites. O sea, que de mejorado, cero. Eso que sepáis de la de Marui, que hay que tener en cuenta. Porque nadie lo ha dicho. O sea, que veo que la gente se compra las escopetas y luego te la quiere vender de segunda mano y no estás muy seguro de que, claro, de que no te vaya a fugar por dentro. Y tener una fuga en una escopeta, pues es muy grave. O sea, es una avería súper gorda. No hay nadie que se atreva a repararlas. Y si lo hay, pues no sé si hay muchas garantías de que te vaya a quedar bien. Porque ya te digo, no sabemos cuáles son las dimensiones de las juntas de estas escopetas. Así que yo creo que con esto queda comparada a las de Tokio Marui con la Abelites. Y os puedo decir que por el precio son casi 100€ de diferencia. Ya no es ningún chollo. Comprar una Abelites... Yo me compraba una Tokio Marui o Rabo un poco más y me compraba una Tokio Marui. Que luego con el tiempo, pues con el tiempo saldrán piezas de esta de segunda mano en venta. Incluso algunas de segunda mano en venta. Y serán mucho más baratas si podréis utilizar las piezas para ponérselas a la de Marui. O sea, que es mi recomendación. No es la panacea y lo que estoy viendo es que deja bastante que desear. Así que...